Bienvenidos Sayans, bienvenidos al canal y a la mejor versión de Grand Theft Auto San Andreas para PC Como ya sabéis tenemos una lista de reproducción y bueno tenemos varias versiones de Grand Theft Auto San Andreas Hemos probado la versión de PS4 que está emulada, hemos probado la versión de Xbox, está muy bien y está sacado del móvil Hemos probado la versión de PS3, la subimos al canal hace varios años y ahora vamos a probar la versión de PC Esta versión tiene un modpack, es decir, vosotros os tenéis que adquirir o comprar mediante Steam o en la descripción de este vídeo El San Andreas, una que hay del San Andreas para Steam, instalarlo y a través del link que os voy a dejar en la descripción Os va a llevar a una página donde vais a bajar el mod de Mobile Pack que son las texturas y los gráficos del móvil Y os va a convertir el San Andreas en un juego que se puede jugar incluso en 4K Nosotros lo estaremos jugando en 2K porque mi monitor es 2K Pero vais a ver cómo funciona este juego, cuáles son las mejoras y realmente este juego merece mucho la pena Nosotros lo estamos jugando con el mando de Xbox conectado al ordenador Pero como ya sabéis, aquí tenéis el ratón, yo tengo el ratón para jugar Puedo jugar con cualquier periférico Vamos a darle a nueva partida, lo primero que vemos es que los textos han sido mejorados Los textos del juego han sido mejorados, los textos son muy muy épicos y el framerate ha sido también mejorado También tenemos lo que viene siendo cambio en los textos Como ya sabéis, estáis viendo que los textos han cambiado Los textos han cambiado bastante y realmente esto me parece increíble Me parece brutal que esto pase en GTA San Andreas Aparentemente lo que tenemos en el San Andreas de PC mejorado es el mapa Como veis, la versión móvil trae este mapa que realmente es increíble y es realmente brutal Hemos cambiado el HUD, este mod te cambia el HUD y la... digásemos que te cambia también lo que viene siendo Pues bueno, pues los iconos, te los pone todos en HD El juego me va a un framerate realmente brutal Se puede capar, se puede... podemos limitar la... En PC, limitar los cuadros por segundo, los podemos limitar, vale Yo lo tengo todo al máximo Para que lo veáis Podemos limitar los frames para que vaya a 30 FPS Que sería brutal, pero funciona a más de 30 Obviamente esto funciona a más de 30 Una de las cosas que han modificado es que, bueno, pues podemos... Bueno, los controles de Xbox los han modificado y los han puesto para que sean bastante épicos Voy a poner el truco de la vida, la salud y el dinero Habéis visto que me ha mejorado el respeto, me ha mejorado todo Cambia todo, o sea, la versión de PC está completamente mejorada para todos ustedes Los coches también están mejorados Como veis, los coches tienen una textura de resolución increíble Y brillan como la versión del móvil Realmente... realmente esto realmente es increíble Realmente es increíble Tanto el post-procesado, como las texturas, como todo Esta es la versión definitiva de PC Como veis, me está funcionando a la perfección CJ, los controles, el juego se ve a 2K Con lo cual realmente es increíble Podemos hacer caballitos con la bici Podemos hacer todo lo que queramos Este juego nos ofrece una posibilidad de mejora increíble Esto es lo que tendrían que hacer con las versiones en PlayStation 5 En Xbox y en todo Como estáis comprobando, esta versión para mí es la mejor Y os voy a dejar el link del mod para que podáis instalarlo Simplemente lo ponéis... instaláis a través de Steam vuestro juego Simplemente lo tenéis que hacer es darle a... bueno, le podéis dar... Este juego está hecho para jugar a 30 frames, no a 60 Podéis... lo que os bajéis de... bueno, del exe, del ejecutable Del pack, lo que podéis hacer es... pues bueno, pues lo ponéis en la carpeta de instalación del juego Eso cuando lo instaláis con Steam, le dais botón derecho al juego Propiedades y ver archivos locales, os lleva directamente a la carpeta Ahí dejáis el ejecutable y ahí lo tenéis que instalar Se te instalará todo el ejecutable, se te instalarán todos los mods, todas las texturas, todas las resoluciones Y como veis, estoy jugando al GTA San Andreas en PC a 4K Realmente eso es increíble Quiero que sepáis una cosa y es que vamos a volver a grabar la serie Todavía no sé si la serie la vamos a grabar en PC o la vamos a grabar en Xbox One Yo creo que la voy a jugar en Xbox One Que es la versión original de la 360 Y ahí es donde me falta por pasármelo Y me gustaría deciros que estamos en Twitch, lo tenéis en la descripción Jugando mucho al San Andreas Estamos sacando todos los trofeos de la versión de PlayStation 4 Que es simplemente un port Simplemente lo que es, es el juego de la PlayStation 2 Pero es tirado Y nada, quiero que le deis al botón de like para que empiece ya pronto la serie de GTA San Andreas La vamos a grabar y va a empezar súper pronto Y quiero que me digáis que opináis de esta versión de PC Ultra Mega Hiper Mejorada Con resolución 4K Con el radar cambiado Con los menús arreglados Con todo Tenéis todo modificado y realmente es increíble Hasta el mapa Tiene los iconos en HD Un proyecto muy muy grande Que a mí personalmente me gusta mucho Y me atraen todo este tipo de proyectos Chicos, va a volver la serie Va a volver con el micrófono arreglado Con la webcam arreglada Y con una resolución realmente increíble Os espero a todos en GTA San Andreas Darle al botón de like Y atención porque se vienen más versiones Que vamos a subir Aquí en el canal Muchas gracias a Jans Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!